¡Luchador! ¡Viva El Salvador! Siete meses de guerra sorda en el municipio terminó con parte del Consejo de Regidores celebrando en privado y público la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de declarar la vacancia de su ex aliado político, Santiago Aloso, alcalde de Alcalde de Villa El Salvador. Obvió en su hoja de vida que tenía una sentencia, posteriormente no pagó a la SUNAT, hubo apelaciones, cosas que nosotros como su bancada no sabíamos y desconocíamos. Comitió en su hoja de vida que tenía una condena en el 2008 por defraudación tributaria. Guido Iñigo, quien llevó junto a Mozo al municipio por las filas de Perú Posible, recibió sus credenciales para completar el periodo como alcalde. Mi nombre es Guido Iñigo Peralta, tengo 26 años, he estudiado administración de empresas, pero no he terminado, pero sí tengo una experiencia muy grande en el tema empresarial. Actualmente gerencio un grupo de empresas familiares. A sus 26 años asegura sentirse preparado para vigir los destinos de un distrito que sufre a los 450 mil habitantes. Bueno, no lo sé si soy el alcalde más joven, sé que soy joven, y como joven voy a demostrar a todos, a todos los jóvenes que nosotros estamos para hacer cosas grandes. Recién este miércoles juramentarán el cargo. De todas formas, encabezó una celebración en el frontis de la sede municipal. Fuertemente custodiado por el mismo personal que hace unos meses evitaba que el vacado alcalde responda a los cuestionamientos que pesan aún sobre él. El programa Cuarto Poder dio a conocer los vínculos de Mozo con empresas sin domicilio real, constituidas por dos de sus ex empleados de discreta condición, que monopolizaban jugosos contratos con el municipio. Iñigo ha anunciado una auditoría de todo este año. Nos asegura desconocer en qué estado recibe la alcaldía.